Ocho, para María Mercedes Vázquez, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, encantado. Un saludo para María Mercedes, un saludo para todos los oyentes, un gran gusto estar acá. ¿Cómo analiza el discurso hoy? Discurso exacto, concreto, y creo que el gobernador ha manifestado una serie de gestiones... Decirle a Pocho que se saque el barbijo porque no se lo entiende. Yo pienso que si todos actuamos de esta manera. Sí, María Mercedes, ¿sí que saque el barbijo para finalizar? Está como ya. Pienso que ha mencionado a todos los lectores, y creo que si todos actuamos de la misma manera, reconociendo que esta es una lucha de todos, si no lo tiene sentido, nadie solo va a poder avanzar en tanto y en cuanto no nos juntamos o no enfoquemos de la misma óptica, el mismo objetivo, educación, salud, crecimiento, producción, y tener en cuenta una mental de interés. Después de lo que ocurrió, este es la dramática situación. También todos los productores tienen su trascendencia importante, pero pensemos en todos los demás que participan. Bueno, primero lo primero... Hola, María Mercedes, ¿cómo estás? Hola, Pocho, querido, ¿cómo estás? Bueno, es de... Un gusto de saludarte. Igualmente para mí, Pocho, igualmente para mí. Un gusto de saludarte para toda la gente, para todos los argentinos, y tengo que expresar que quizás lo más positivo de todo esto ha sido la solidaridad que ha demostrado el pueblo argentino para nosotros. Ah, sí, sí. Y pueblos vecinos también. Claro, sin lugar a dudas. Viste que la solidaridad en estos casos, Pocho, esto es histórico para Corrientes. Siempre que pasan estas cosas, siempre Corrientes tiene esa fuerza para ayudar. ¿Nos va a costar salir de esto? ¿Vos como el gobernador de la provincia, crees que esto nos va a costar mucho? Va a costar poner lo que se ha sacrificado. Yo pienso que uniéndonos con fuerza, sin egoísmo, con todos entilando para el mismo lado, vamos a respetar. Sin lugar a dudas. Sobre todo si pensamos sinceramente en la gente y no en un sector determinado. Perfecto. Gracias, Pocho. Un abrazo. Te mando un cariño muy grande y saludo a todos. Muchas gracias, Pocho. A todos los cobertinos, a todos los vecinos. Muchas gracias, Pocho. Chao, chao, querido. Hasta luego. Pocho espléndido, con la piel siempre espléndida. Un tipo que sigue haciendo ejercicio. Un tipo de más de 80 años, el Pocho. ¿Cuánto tiene Pocho? ¿80 y...? ¿Uno? 81, me dicen acá. Mira esa imagen. Mira esa imagen, María. Le Conte, Ricardo Le Conte. Ah, Ricardo Le Conte y Pocho Romero Feri. Mirá esa dupla, la pocha. No faltaron a ningún discurso, ¿no? No, no, no faltan a ninguno. Están espléndidos.